Saludamos a un querido compañero, sobre todo hincha de boca. ¿Cómo le va Lucho Roa? Pero prende el micrófono. No te escuchamos. No. No te escuchamos, Lucho. A ver, activa. Tiqui, tiqui. Menos mal que no me escucha, era mi lamento ceneise. No, ¿cómo lamento ceneise? No te lo permito. No te lo permito. En todo caso es parte de la crisis del campo popular, así que, bueno, pongámoslo también en el debe. Pero estamos bien, amigo, estamos bien. Aparte, ¿qué más lindo que ser hincha de boca? Nada, absolutamente nada. Bueno, Lucho, vamos a hablar y queremos escucharte porque queremos que este material tenga rodaje en el movimiento sindical, también en el movimiento social, que entendamos el agravamiento de la ley bases de este estatuto legal del coloniaje que tiene varios objetivos. Uno tiene que ver con dejarnos sin patria, con plantear, por ejemplo, un RIGI que por 30 años, si logramos recuperar el Estado Nacional como movimiento nacional, no vamos a poder torcer el RIGI porque nos van a meter en el CIADI. Entonces, nos están atando por muchas décadas. Esto, ayer en la CGT se discutió, fue muy claro Manrique en todo esto como diputado nacional, un discurso que también lo vamos a hacer girar fuertemente para que se difunda. Ahora, en términos de reforma laboral, se empeoró lo que ya había hecho la Cámara de Diputados. Contanos los detalles. Mirá, nosotros tenemos la idea de que el DNU que era tan pirotécnico y después el proyecto de ley ómnibus también, del mismo carácter, muy pirotécnico y muchísima cantidad de regulaciones, ese era un escenario sombrío. Lo cierto es que tenía de todo, pero quedaron grajeas de lo peor. Y eso es lo que por momento no advertimos. Ya la Cámara de Diputados había metido cuestiones bastante complejas, pero la Cámara de Senadores lo empeoró. ¿A qué me refiero? No hace falta que metan dos docenas de modificaciones al proyecto que tenía media sanción desde diputados. Con cambiar un par de cosas suficiente. Y de esto se trata. Se vuelve a una modificación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice quiénes están excluidos de la aplicación de las normas laborales, quiénes están excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahí dice que están excluidos los trabajadores y trabajadoras, o mejor dicho, aquellos que estuvieran vinculados con locaciones de servicio y de obra. Y ya de por sí, ese solo artículo es una reforma laboral brutal. Porque si yo digo, todos los que están contratados por locaciones de servicio y de obra no están dentro de la ley laboral, no se le aplica la LST, no tienen convenio colectivo, no pueden afiliarse a un sindicato, ergo no tienen derecho de huelga, esto es generando una zona de exclusión. Una zona de exclusión que en el horizonte de la informalidad laboral nos puede llevar a dos millones de personas. Y puede llegar a suceder, como sucedió en el caso de los españoles, las TRADES la llaman los españoles, los trabajadores autónomos dependientes económicamente, sí, como me escucharon, trabajadores autónomos dependientes económicamente, una suerte de oxímoron, porque es una contradicción lógica, si son autónomos, ¿por qué son dependientes? Bueno, en España esto generó un estatuto fuera del derecho al trabajo, que es lo que señala, una zona de exclusión, un diverso. A ver, nada que no esté pasando hoy en la realidad, pero esto lo va a agravar porque lo va a potenciar. Es decir, empresas que hasta ahora contrataban bajo la ley de contrato de trabajo, ahora lo que van a decir es, mirá, con la ley base me permite precarizar. Sí. Y que esto no sea un fraude laboral, al contrario, se promueve el fraude de los patrones. Es que hay un concepto que tiene, Lucas, esta ley. Sí. El fraude laboral como concepto se erradica. Me explico. A ver. Mirá, en el proyecto de ley Omnibus, en el proyecto de ley base, o como querramos llamarlo ya que venía de diputados, a una empresa le permiten contratarte a vos para que trabajes en otra. ¿Sí? Históricamente, ¿cómo se resolvió eso? El empleador es quien vos ves todos los días. Una cuestión obvia de mecanismo antifraude. Si yo te contrato a vos para que labures en otro lado, tu patrón, el que figura en los papeles, es el que ves todos los días y te da órdenes e instrucciones. Ahora, el empleador es quien te registra. Viene mi tía Margarita el día de mañana, me registra, y es la empleadora. Es decir, vas a mi vecino, me registra, es el empleador. No importa ni que te vaya a buscar para que labures, ni importa siquiera que utilice su fuerza de trabajo. Simplemente que te registre. Es el reino de las formas. Se acabó cualquier tipo de mecanismo antifraude. Es decir, vos hablabas del fraude laboral. Hasta la figura del testaferro. El testaferro se legaliza. Es decir, y seguimos con esto que te hablaba de la zona de exclusión. Ya veníamos desde la Cámara de Diputados con esta lógica de la figura del trabajador independiente que podía contratar otros cinco. Bueno, ahora esos cinco son tres, pero no eliminan el horizonte que pretenden construir. Es decir, esos trabajadores también van a estar fuera del derecho del trabajo. Ese trabajador en la LCT era dependiente de una empresa. Servía a una empresa. Y cuando contrataba a dos, tres, cinco, quince, esos trabajadores eran dependientes de la empresa de la cual ese trabajador reclutante laburaba. Ahora, ninguno de ellos va a estar dentro de la empresa ni va a ser trabajador en relación de dependencia. Cuando decías LCT, es la ley de contrato de trabajo conquistada bajo el tercer gobierno de Perón, con Centeno como uno de los autores, y que pese a la dictadura cívico-militar y al menemato, se sufrieron modificaciones. Claramente, el país no se pudo desarrollar como lo venía haciendo con el peronismo. Fue un parteaguas la dictadura cívico-militar, pero ahora estaríamos yendo casi a la década del 30 en términos de derechos laborales. Es decir, vamos a un pre-peronismo. Sí, yo creo que estamos a algo peor. En la década del 30 se sancionó la ley del despido, en 1934, en plena década infame. En 1929 se sancionó la ley de jornada de trabajo. En 1915, con Luisa Espeña, se dictó la ley de accidentes de trabajo. Yo no sé si no estamos en 1830. Soy honesto, porque es pre-cuestionamiento al derecho clásico y en términos de la modernidad del siglo XVIII esto. Hola, Luis. Buen día, acá te saluda Leila. Trabajo sin ningún tipo de dimensión política. Es decir, compro tu fuerza de trabajo a cambio de un precio. No hay formato jurídico. Mercado puro. Perdón, te interrumpí. No, no, no. Yo te estaba interrumpiendo a vos. Quería preguntarte justamente por eso. ¿No se puede estar la posibilidad de que esto en algún momento, en caso de que se apruebe? Porque estaba la esperanza de que en Senadores no pase. Bueno, no solo que pasó, sino que empeoró. Pero, si bien falta todavía que lo voten y hay que ver qué pasa después en diputados, pero desde el punto de vista institucional, pensando en los diferentes mecanismos, más allá de la movilización que va a haber y demás, ¿se puede declarar inconstitucional todo esto? Mirá, inconstitucional es por donde lo mires. Inconstitucional podemos seguir al 14 bis cuando dice que el trabajo en su diversa forma goza de la protección de las leyes. Y acá estamos construyendo un tejido regulatorio que claramente desprotege al trabajador en relación de dependencia. Es inconstitucional en los términos de la Constitución del 94 cuando ordena que admite la posibilidad del progreso económico, pero con justicia social, con la gente adentro. Mirá lo que dice la Constitución del 94, que yo la critico bastante. Y eso significa el principio de progresividad, con lo cual los derechos humanos, particularmente los derechos humanos laborales, lo que estamos analizando, tienen que ser regulados en sentido progresivo por parte del Estado. Claro que es inconstitucional. Pero, ¿sabés? Hasta esto es inconstitucional en términos de Alberti. Es inconstitucional en tanto claramente altera el artículo 16 de la Constitución Nacional cuando habla de la igualdad ante la ley, porque estamos generando un universo de trabajadores con algunos derechos, derechos si se quiere, testimoniales, dentro de la ley de contacto de trabajo, y generamos un universo paralelo de 2 o 3 millones de personas potenciales, que van a transitar la precariedad laboral, siendo apropiados con su fuerza de trabajo. ¿Qué pasa con las indemnizaciones, Lucho? Porque lo que analizamos después de que se aprobó en diputados, con el primer proyecto de ley, que ahora se ha agravado, que es lo que comentabas, es que muchas empresas lo que pueden hacer es echar a la gente que tiene 20, 30 o más años de antigüedad, porque se están licuando las indemnizaciones ahora, contame bien ese capítulo, para poder recontratar, vamos, contratar gente más joven, pero con este esquema de colaboradores, por ejemplo. Mirá, eso ya venía de diputados. Rescata a una figura que estaba en el DNU, que empodera a la negociación colectiva para poder sustituir el sistema de indemnización por despido por un sistema de fondos de cese laboral similar al de la UOCRA, para hablar mal y pronto. ¿Esto qué significa? La negociación colectiva. Estamos en una etapa de suma vulnerabilidad en la negociación colectiva, donde cada día es más difícil negociar salario. Imagínate cuando te hablan de futuros trabajadores que ni siquiera hoy tenés en un contexto donde están despidiendo gente. A ver, muchas organizaciones en los 90 cedieron a estas cuestiones. Esto se llama disponibilidad colectiva. Bajar los estándares legales a partir de la negociación colectiva en una presión por parte del Estado y del sector empresarial donde vos estás en una correlación de fuerzas desfavorables. Es decir, ese tipo de negociación colectiva quieren. Aclaro esto porque dicen no, 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 la indemnización por despido va a caer si los convenios colectivos así lo dicen. Pero esto es relativo. Un convenio colectivo es un negocio, un negocio en un contexto, y en un contexto desfavorable yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie. Y lo digo desde la buena fe y lo digo desde los que desconfío. Dicho esto, quieren implantar por negociación colectiva un modelo similar al de la UOCRA. Un modelo de UOCRA que se va depositando mes a mes por parte del patrón una suma de dinero y al finalizar la relación laboral te dan ese dinero. Este modelo ya fracasó. Ya fracasó. Yo lo vengo señalando hace semanas que en la provincia de Buenos Aires desde que se mutiló la obra pública desde diciembre hay infinidad de obras que se vienen parando, parando, parando y parando. Y el conflicto, los conflictos colectivos que hay en la provincia de Buenos Aires pero en el resto del país también, hablo de los que conozco, pero en todo el país está sucediendo, ya no son porque reincorporen a esos compañeros a la obra que está parada, sino para que le paguen la plata porque el patrón no juntó nada de plata ni depositó nada, ninguna cuenta. Es decir, este modelo que nos ofrecen como el horizonte deseable para que haya un derecho laboral confiable demostró su ineptitud absoluta. Es un vicariato. Ahí te diría que hay un problema que Gerardo Martínez no está diciendo esto públicamente. Cree que todavía tiene tiempo para negociar o mesas futuras o mesas presentes, no lo sabemos, pero sería importante que el titular de la UOCRA a nivel nacional diga lo que... porque son los conflictos que está habiendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, uno es el del CAREM, nosotros hemos dialogado con el referente de la UOCRA que también decía, bueno, estamos esperando que haya una posibilidad de continuar la obra. Bueno, el gobierno lo que está demostrando es que no va a haber CAREM porque no tenemos que tener desarrollo nuclear, pero si todas las obras públicas que se frenaron no están cobrando ese fondo... ¿Cómo se le llama, Lucho? Fondo de Cese Laboral. Bueno, ahí tenemos ya la muestra de lo que se viene para el pueblo trabajador. Y después está el tema de la huelga. Se está criminalizando. Contanos, porque esto se ha agravado en el Senado. Mira, lo que introdujo el Senado es que la participación en... la incitación a la huelga, por llamarlo de alguna manera, no lo plantea en esos términos, o los bloqueos son considerados causales de despido. Esto es una... Pero bloqueo, en realidad, es siempre como nos atacan a los laburantes. Una asamblea informativa puede ser considerada por los patrones un bloqueo. pero absolutamente, porque rompe con la normalidad, porque una medida de fuerza, por definición, perturba la normalidad de las cosas. Y esto es autoperceptivo. Y esto sería causal de despido con causa. Esto es volver a la era precámbrica del derecho al trabajo, donde en el derecho al trabajo, pero de hace muchísimos años, vos tenías como una suerte de menú. Vos hacías tal cosa y esto era causal de despido. Centeno erradicó estas cosas hace 50 años. Este año se cumplen 50 años de la ley del contrato de trabajo. Erradicó esto diciendo, bueno, ¿cuál es la injuria grave? ¿Qué es lo que hace posible despedir a un trabajador con causa? Circunstancias de tal gravedad que hacen imposible continuar el vínculo. Jamás podría ser el ejercicio regular de un derecho y encima un derecho constitucional que está en el 14 bis, que es el derecho de huelga. Esto es lo que introdujo y lo que está introduciendo en determinado sector del radicalismo, hay que ver aún todavía porque se habla de un dictamen en minoría de Lustó que nadie conoce donde ellos reclamaban más de este tipo de medidas. La verdad que mirá, si aquellos que firmaron la declaración de Avellaneda en el 44 que pedían la reforma agraria dentro de la UCR o los que redactaron el 14 bis cuando el peronismo estaba proscripto en 1959 se caerían de culo. Se levantaron, sí. ¿Qué carajo es radical? Preguntaríamos en este siglo XXI. Che, respecto a la ley de contrato de trabajo, recordar, año 74 se presentó ante una plaza de mayo llena donde se repartían los ejemplares de esa ley. ¿Qué momento para reivindicar y para pensar el futuro de la patria? Porque si bien está en peligro, tenemos que, bueno, si recuperamos el gobierno, tener otra ofensiva, o sea, dejarnos de sectarismos y pensar con el movimiento sindical qué patria vamos a construir. No, me parece importante, vos fijate que la ley de contrato de trabajo original decía que la huelga no podía ser causal de despido y decía que en caso de hacer huelga frente a la responsabilidad del empleador le tenían que pagar los salarios al trabajador. Todo eso lo derogó la dictadura cívico-militar en el anteproyecto que presentó la CGT que redactó el mismísimo Norberto Centeno que esto no se convirtió en ley en 1973 Norberto Centeno hablaba del despido socialmente injusto es decir, un despido sin causa, un despido sin decir el motivo ya no inventar el motivo un despido sin motivo era un despido socialmente injusto y habilitaba al trabajador a poder pedir la reinstalación o la indemnización a su criterio. Esto me parece que es democratizar las relaciones laborales. Democratizar las relaciones laborales significa que los derechos ciudadanos entren a la empresa, entren al ámbito de trabajo. De eso estamos hablando de que el siglo XXI realmente incorpore estos derechos ciudadanos al interior del mundo de la producción. Ahora, lo que nos están proponiendo es afianzarnos en el siglo XXI con la regla del siglo XIX. Tal cual. Por eso la constitución del 49 es la constitución del futuro, pero ese futuro depende de nosotros. Gracias, Lucho. O a ustedes. Muchas gracias. Lucho Roa, abogado laboralista.